En un episodio de tu vida, porque tú toda la vida eras del PRD, incluso 40 años con el PRD y mano, junto ahí al doctor José Francisco Peña. Toda la vida. Toda la vida. Y de un momento a otro en una actividad, ¡pam! Johnny Ventura con el PLD. No, no fue de un momento a otro. Yo, el día que bajé las escalinatas, bajé por las escaleras del ayuntamiento, en 16 de agosto de 2002, ahí arriba, me dejé a Roberto, que me sustituyó el uniforme del PRD. ¿El uniforme del PRD? ¿Pero y por qué? Pues no lo dejé, porque durante mi gestión, yo traté de hacer las cosas que yo entendía, que José Francisco Peña Gómez lo hubiese hecho. Además, las que fueron en cargos y hubo muchos boycott, hubo ya trapis.